Hola chicas, muy muy buenos días, estamos en la tienda Chic de Plaza Testicuitseo, pasillo número 3, local número 44, llegaron modelitos nuevos. Conoce toda la colección de la marca Chic en las líneas de atención al cliente que quedarán en la parte superior de este video. Una marca de excelente calidad, vean que lindos están los bordados, las telas. Luz hermosa todo el año con los diseños de la marca Chic y estos estilos los puedes conseguir aquí en Plaza Testicuitseo a los mejores precios. Ven, visítanos en el pasillo número 3, local número 44. Te voy a enseñar solamente parte de la colección porque no se traen todos los diseños aquí a la tienda. Pide el catálogo completo en la línea de atención al cliente. Vía WhatsApp. Vean que lindo está este vestido, hay disponibles en diferentes tonos. El detalle de bordado, la tela de excelente calidad. La caída que tiene, el holancito en la parte inferior. Y este detalle en la parte del busto que te hace lucir un poquito más sensual. Queda muy muy lindo. Miren, en la pantalla vamos a ver algunos de los estilos de la colección de la marca Chic. Blusitas estilo campesino para que luzcas muy sensual en esta temporada de verano. Básicas que no te pueden faltar en tu guardarropa. Chicas, buenos días. Déjenme sus reacciones para este videíto. Saluden. Muy buenos días. Hoy las voy a llevar de compras virtuales. Como todas las semanas. Y pues mi recomendación. El día de hoy, esta mañanita. Pues vénganse a la marca Chic. Inviertan, hagan negocio. Cada semana hay modelaje nuevo. Su catálogo está muy muy lindo para que lo compartas. Y hagas sobre pedidos. Vamos a enseñarles más de aquí de la tienda. Miren qué linda está esta blusita. La tienda es Chic. Y está ubicada en el pasillo número 3 de Plaza Testicuinceo. En el local número 44. Hay blusitas en tallas juveniles. Y también hay en tallas extras. Variedad de colores en cada diseño. Desde algo muy básico. Hasta estilos muy mexicanos. Muy chic. Como lo dice la marca. Cada diseño está elaborado en más de 5 colores diferentes. Vean aquí. Hay blanco, lila, tinto, negro, amarillo, azul rey. Palo de rosa. Este estilo también es uno de los más vendibles. De la RIP. Muy cómoda y fresca. Y hay variedad de colores. ¿Qué les gusta, chicas? Ahorita les consigo los precios. También hay vestiditos básicos en mezclilla. Como este estilo. Está padrísimo. Las básicas con bordado. Las campesinas. Blusitas más juveniles. Todos los mejores precios de mayoreo. Vamos a ver qué hay en la pantalla. Las líneas de atención al cliente de la marca Chic. Van a quedar en la parte superior de este video, chicas. Contáctense. Consigan el catálogo completo. Hagan negocio. Inviertan con los mejores fabricantes. De aquí de Plaza Testitución. Te esperamos en la tienda Chic. Pasillo número 3. Local número 44. Pásale, amiga. Bienvenida. Es una talla clienta. ¿Quieres pasar? Mira.